que onda amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy como les dije vamos a cambiar las luces al control del clima y el aire acondicionado le vamos a poner el it is así que esto está muy fácil de quitar este no más se quita por un lado como por aquí no tengo que quitarlo completamente todo nomás le pongo un desarmador así y lo voy a quitar como ahí lo quitamos ya y tiene cuatro tornillos dos ahí y esos dos que están ahí si no me equivoco creo que es este es el dado si es el mismo es un 7 por si tienen una 4ranger va a ser un 7 vamos a quitar los cuatro tornillos así que lo que voy a hacer ahorita amigos lo voy a quitar y les voy a enseñar va a ser el mismo procedimiento que le hicimos a éste el tablero también lo vamos a quitar y lo vamos a lijar porque lo que es la 4ranger o la 4r utilizan esa tinta como verde en el foco cuando los ponen ellos por eso se mira así verde así que ahorita lo va a quitar y lo voy a lijar vamos a empezar amigos bueno aquí como pueden ver ya quite los tornillos aquí los tengo los cuatro tornillos de arma lo voy a desconectar de los enchufes tiene uno dos tres cuatro cinco enchufes y ahí se alcanza a ver los poquitos tiene dos al parecer no más tiene dos si creo que no más tiene dos pero pues ahorita lo va a quitar y lo voy a checar bien a ver cuantos tiene porque debe de tener otro aquí y no se envee así que vamos a desconectarlo primero amigos y ya quitamos los foquitos aquí los tengo me sobraron estos del kit que compre así que vamos a empezar a quitar todo eso bueno como pueden ver aquí tengo el de este pero este lo que vamos a hacer es con un desarmador vamos a ir planando todos estos botoncitos tienen como unos ganchitos aquí si me alcancé a ver en la cámara los van planando así son ocho y acá tiene otros cuatro ya después va a salir lo que es la carita de enfrente que es esta esta no se necesita que lijar amigos esta no necesita que lijarse esta la ponemos por un lado esta está bien lo que van a hacer nomás es de aquí van a quitar lo que es esta mica esta no es necesario de que la tengan este es el que hace que se mire el color verde por eso se mira color verde cuando lo prenden ya quitando esto y le ponen la celi dis se van a ver color blancas como se debe de ver y se va a ver más brilloso aún porque no va a tener esto esto no lo dejan ahí por un lado o si nada más quieren cambiar la celi dis pues nada más pueden cambiar pero pues yo en este caso voy a quitar esto porque quiero que machee con las luces del tablero aquello y todas las luces el idis que le he puesto a la troca ya después que hayan quitado eso ya nada más ponen esto para atrás y ya nada más lo pachurran y ahí quedo amigos ahí quedo ahorita lo que voy a hacer voy a quitar esto y le voy a poner las luces el idis a ver si lo puedo quitar a ver si lo puedo quitar chequen este es el foquito no creo que pueda con una mano así que deje quitárselos y ahorita les enseño como se mira bueno como pueden ver ya cambio los foquitos ya le puse los elidis estos eran los que traía los originales así que estos vamos a ponerlos acá laditos y estos son muy sencillos de poner nada más se ponen así y se da vuelta ahí están ya nada más lo conectan para que miren que si prendieron si no prendieron pues ya nada más los quitan y le dan vuelta al otro lado y los calan hasta que prendan así de sencillo es así que es lo que voy a hacer ahorita voy a checar que estén prendidos que hayan prendido y ya conecto todo para atrás lo van a poner igual como lo quitaron conectan el enchufe a su lugar como deben de ir no tiene pierde cada enchufe tiene su conexión igual y ya alcanzan a ver así que empecemos ya lo tengo conectado ya chequee las conexiones los focos que estén bien prendidos y miren les voy a enseñar como se mira en el día ahí se alcanza a ver que ah no se se alcanza a ver ahí pero ahí se alcanza a ver que el foco están prendidos los dos primero ahí los ven y así es como se va miren el día amigos miren la diferencia que bonito se ve miren que bonito así se va a ver en el día claro todavía le faltan los taponcitos esto a lo mejor no se va a ver blanco sabe verde porque traen ahí eso si se lo pueden quitar ustedes pues queda toda la madre pero pues yo ahorita no se lo voy a quitar así se lo voy a dejar lo único que creía que si se miraba más bien era esto así que ya lo voy a poner todo para atrás amigos y en la noche le daré una toma de noche para que miren ya como se mira toda la luz lo que es esto y el tablero ahí tenemos el tablero también de día así que vamos a poner todo para atrás pude quitar lo que es el plastiquito verde que iba aquí adentro pero la verdad no me llamó tanto la atención de como se mira sin eso déjales muestro como se va a ver este es el que no tiene el plastiquito verde y esto si una vez que me gusta más como se mira así nada más el puntito es en verde así que pero ahí ustedes deciden como se mira mejor la verdad que en la cámara si se mira mejor este pero de aquí como yo lo estoy viendo no me llama tanto la atención la verdad creo que se los voy a dejar así me gusta más como se mira aquí en la cámara se mira bien pero en persona no me llama la atención porque no se mira todo así como aquí que se mira verde se mira como la mitad nada más blanca así que se lo voy a poner para atrás pero ya a su gusto si ustedes quieren ponerlo dejarlos puesto o quitárselos como aquí se mira así pero en persona no se mira se mira la mala mitad bueno amigos nada más les quería dar esa explicación de que pude quitar estos plastiquitos con estas pinzas de punta así que así que además voy a dejar que escurezca para darles una toma de noche para que miren como se va a ver ya es de noche aquí estamos ya de noche y pues aquí estamos en la 4ranger así que la voy a prender para que vean como se mira ya de noche la luz cual va a ser la visión de la troca al momento que prenda la luz así que vamos a prenderla aquí está el botón quiero que deja apagar el foco de adentro y así será la visión del control del clima del aire acondicionado enfoca quiero que miren como se mira super clarita la luz y aquí vamos a retirar la cámara un poco para que miren como se mira toda la luz el tablero amigos ese tablero me encanta me encanta como se mira quedó muy bien aquí es como se miran los puntitos nada más verdes el radio amigos así se va a quedar eso no se puede hacer nada que dios sepa no se puede hacer nada pero eso si lo voy a dejar ya quería nada más cambiar este pues ni siquiera el tablero que se mira así se mira muy bien de noche ya con sus luces hechas y dice al frente y bueno amigos que les pareció es algo muy sencillo de hacer esto muy rápido no se toman mucho además que yo me tome dos días para grabarlo para no hacer el video tan largo en solo en hacer las dos cosas en un solo video así que les voy a dejar unas tomas de como se miraba antes este y como se mira ahorita pero ahí quedó así que amigos aquí voy a terminar este video espero les haya gustado como quedó ya saben que si quieren hacerlo pueden hacerlo muy fácil nos vemos en el próximo video amigos ya saben que me ayudan mucho dándole un like al video compartiéndolo con sus amigos y claro suscribiéndose al canal nos vemos en el próximo video saludos a todos y y y y